Pasamos a otro tema y más de la mitad de la población sufre de algún tipo de alerja y es por ello que el hospital realiza una campaña que permite contrarrestar este tipo de afecciones que afectan a los hondureños. Aumentan muchísimo. Debido a esta alta incidencia de enfermedades alérgicas, la UAO, la Organización Mundial de Alergia, ha convocado a todos los años a una semana para recordar, para enseñar a nuestra población sobre las enfermedades alérgicas que están influenciando la salud. Se ha visto que aumentan considerablemente de un año a otro. Anteriormente, cerca del 30 o 35% de la población era alérgico, o sea, enfermedades alérgicas respiratorias, de piel, alergia alimentaria y ya se ha visto que más de la mitad de la población presenta alguna manifestación de alergia, ¿verdad? Yo tengo sol, cambio de clima, que ves cuando estamos, cuando está caliente, está helado y todo eso, producen las alergias. Tratamos de cuidarnos, tratamos de cuidarnos, no solearnos mucho, porque el sol afecta bastante. Cuidarse mucho, ¿verdad? Peor con este tiempo de sequía, ni quiera Dios. Cuidar, ¿verdad? Si una persona tumba un árbol, ¿verdad? Lo corta, entonces buscar niños que le ayuden a uno mismo, ¿verdad? Sembrarlo para recuperar ese, que tal vez, ¿verdad? Se destruyó.